Un monto de 12 pesos la hora, equivalente a 3 pesos por cada 15 minutos, costaría estacionarse en las calles del Centro Histórico de Morelia, Michoacán, si se aprueba el proyecto de parquímetros, evaluó Dora María Arroyo, dirigente local del PRB. De acuerdo al plan del H Ayuntamiento, se cobrará a cada automóvil 3 pesos por cada 15 minutos de estacionamiento, es decir, alguien que trabaja 8 horas en oficinas del centro pagaría 96 pesos diarios. Calculó que los ingresos mensuales del Ayuntamiento rodarían en 1 millón 881 mil pesos, con una inversión que no se han dado detalles. En promedio, el Ayuntamiento recibirá 62 mil 700 pesos diarios sin invertir nada y a costa del bolsillo directo de los morelianos. La lideresa perredista dijo que se debe enmendar el error de haber construido un estacionamiento que no ha ayudado al ordenamiento vial y que se agravaría con la instalación de parquímetros en el Centro Histórico. Dice que a la Administración Municipal Priesta no le bastó financiar un elefante blanco para resolver el problema del estacionamiento en el centro de Morelia, porque ahora planea instalar parquímetros. Aún no se cuenta con la información precisa sobre el proyecto de los parquímetros en el Centro Histórico, pese a lo cual se ha mencionado que ayudaría con la movilidad del primer cuadro de Morelia en beneficio de comerciantes del área. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.